Bienvenidos en una edición más de Con la Bolsa al Hombro, y hoy desde Guadalpín Manus, que bueno, como verán, hemos aprovechado últimamente en hacer programas aquí, porque aparte de que Marbella es un gran destino para el golf y la costa del sur en general, estamos en un magnífico hotel, y que además nos patrocina, con lo cual con mal motivo, entiéndanme, estoy acompañado de un gran jugador profesional, una gran persona, y además un hombre que tiene mucho que contar, Peter Gustafsson, que malo soy, Gustafsson, estoy viviendo en Suecia, encantado, a mí esto me pasa de vez en cuando, y eres testigo, que me bloqueo, pero bueno, como verás, aquí se sigue a pesar de que yo me equivoque. Discúlpame, eso es lo primero. Estoy con un virus que no se me quita, pero ni con paracetamol, no hay manera, ¿eh? Oye, cuéntanos, para el que no te conozca, que ya es difícil, quién es Peter Gustafsson. Soy un sueco que lleva 16 años aquí en la Costa del Sol, soy un profesional de golf que llevo unos 19 años como profesional. Soy del Gotemburgo, en Suecia, un poco norte de Gotemburgo, y fui aquí a España, como 2002, por ahí, para entrenar con unos amigos, y me encanta España, y aquí estoy. ¿A dónde fuiste, Pordito? ¿A qué campo viniste? Primero fuimos a Estepona, entrenamos en La Cañada, que era un campo de nueve hoyos, construido por el patiño de los trabajadores en Valderrama. Y ahora estoy viviendo aquí en Marbella, y estoy entrenando en Finca Corticín, Soto Grande, Los Naranjos, Alúa, un poco de todo. ¿Por todos los campos, entonces, estás entrenando? Sí, estoy jugando en muchos campos. No estoy entrenando tanto ahora como antes, pero me gusta aquí, me gusta aquí. Vives aquí, estás afincado aquí, bueno, luego hablaremos de Colombia, que lo hemos hablado aparte, porque tenemos ahí un nexo común con el tema. Pero cuéntame, ¿qué estás haciendo ahora? Tú no estás dando clases, es decir, estás dedicándote profesionalmente al golf de otra manera. Nunca he dado clases, todavía estoy jugando. Ahora, justo hace dos semanas, empecé a jugar otra vez, porque tenía un problema con mi muñeca, caí jugando padel. ¿Jugando padel? ¿Es el culpable? Justo antes del año nuevo, fue para China para jugar la cualificación para el circuito de China y para el PGA de China. Tenía un poco de dolor, el dolor fue peor, y fui al hospital en China y me han dicho que tengo una frisura en la muñeca. ¿Tú visteis que ir a China? Sí, sí, estaba ahí en China, en un hospital, y jugué tres hoyos el primer día y fue a casa. Entonces, llevo tres meses sin jugar, pero también estoy haciendo eventos, traiendo grupos de golf aquí en la costa. Tú tienes una página web, por cierto, que yo he visto, con ese símbolo que es Peter Bustason, ¿no? Sí, tenemos una página que se llama pgexperienceproamp.com, que es el tema de nuestro torneo de golf, un proamp que hacemos para el segundo año. Hemos hecho hace un mes, y el año pasado hemos hecho en mayo. Entonces, estamos mirando para el año que viene, el 10 a 13 de abril, para hacerlo en los campos en Finca Cortecín, La Reserva y Marbella Club Resort. A mí me encanta La Reserva, es un campo que me gusta mucho. Sí, a mí también, los tres son grandes campos, pero ahora La Reserva tiene unas condiciones espectacular, es como, no sé, no puede ser mucho mejor. Yo creo que hay pocos campos iguales a ese en el mundo, ¿eh? Sí. Tú que los conoces, tiene una calidad espectacular La Reserva, pero espectacular. Aquí en la costa tenemos, yo creo que tenemos unos 6, 7 gran, gran campos, como La Reserva, Valderrama, Soto Grande, Las Brisas, Finca Cortecín. En mi opinión, a mí me encanta un campo como El Parador. El Parador de Málaga. Es que yo llevo como 16 años aquí, pero los primeros 14 no fui a jugar y fui a jugar en un torneo y es un, a mí me gusta mucho. Y además es un campo que lleva, tiene solera, que lleva muchísimo tiempo, es de los primeros seguramente, en la Costa del Sol, un gran campo. Sí. Oye, ¿qué tienes por delante? ¿Qué tienes pensado? ¿Volver al tema profesional o estás haciendo más actividades? ¿Haces eventos, torneos, programas? Sí. Hago un poco de todo, pero ahora la semana que viene juego en el Challenge Tour en Valle Romano. Ah, ¿sí? Sí, cualifiqué la semana pasada. Jugamos como un Monday Qualifying en Valle Romano y cualifiqué con también Manuel Quiroz, que también juega todavía muy bien. Y después voy a jugar unos programas, voy a jugar un program en Grecia que gané el año pasado y intentar jugar un poco para estar en forma para la escuela, para el circuito el año que viene. ¿Quieres hacer el circuito? Sí, quiero jugar la escuela para el Tour Europa, pero también quiero jugar para el Webcom en Estados Unidos. Es mi sueño para jugar una temporada en Estados Unidos. Oye, esto lo he puesto mal y suena. Que normalmente no suena y además no sé pararlo. Es que es increíble. Cuando no tengo a mi mujer y a mi hija al lado, que son los ayudantes, tengo un verdadero lío. Seguimos hablando ahora, pero yo tenía que mencionar dos, no, tres cosas. Guadalpí Manos, un sitio extraordinario, tenganlo presente para sus próximas vacaciones. ¿Qué quieren ustedes encontrar una propiedad aquí en esta zona, en Marbella o en lo que es la Costa del Sol? Centro y 21. Específicamente Centro y 21 Antilla les va a dar un servicio increíble y se lo va a encontrar. Con dos agencias en Madrid, trabajando también en Marbella y en Barcelona se lo va a resolver. ¿Que ustedes se quieren ir a las palmas? No hay problema. Centro y 21 Dunas se lo va a resolver. Y por último, yo me gustaría, yo soy muy torpe, pero tenemos que jugar algún día. Claro. Que tengas la magnificencia de jugar conmigo, de un jugador amateur que juega cada vez peor. Pero aunque solo sean nueve hoyos. Cabanillas Golf, un campo excelente en Guadalajara. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Para mí 18 bolas, para ti 18 bajo par. ¿Te parece? Cuídense, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.coaching-golf.es Cabanillas del Campo Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por e-mail antilla-centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla Creamos hogares Escuchas Coaching Golf Radio Coaching Golf Radio Peter, si sabes una cosa. ¿Tú sabes que hay una ciudad europea del deporte en el 2018? En la Comunidad Económica Europea elige una ciudad europea del deporte. ¿Ah sí? ¿No? ¿Sorprendente, no? Un poco. Pues es Guadalajara, al lado de Madrid. Es la ciudad europea del deporte, con 125-120 eventos a nivel mundial y de todo tipo de pruebas. Es sorprendente. Hace unos días hubo el campeonato, la Copa del Mundo de gimnasia rítmica, con los mejores equipos del mundo allí. Va a haber atletismo, que ya tradicionalmente en Guadalajara todo el equipo cubano se entrena ahí desde hace mil años y muchos se han nacionalizado de atletismo. Va a haber fútbol, va a haber esgrima, campeonatos mundiales, incluso la Federación Española va a tener su reunión anual ahí. Tú fíjate, tú fíjate. Tenemos dos restaurantes en Guadalajara, donde hacemos nosotros programas, que son La Carrera y el Dublin House. Llevamos decenas y decenas y decenas de programas hechos ahí. Yo te invito, cuando vengas, acabamos un programa ahí y comas con nosotros o cenes, te va a gustar. Gracias, perfecto. Será un placer, será un placer. Oye, cuéntame un poco más de ese program que tú me estabas diciendo y de ese proyecto que tienes ahí de hacer un gran torneo, que tenemos que hablar de ello también. Sí, es que hace muchos años, cuando yo pierdo mi tarjeta del circuito de Torre de Europa, 2013 creo, estaba muy harto de jugar al gol. Jugué mal. Harto, qué curioso. Un jugador profesional, harto en un momento determinado. Sí. Y siempre tenía la ilusión de hacer un torneo, algo, un program. Pero no, pero no encontré con él como un socio para hacerlo porque es imposible hacer solo. Y el año pasado encontré con un chico de Gothenburgo, en Suecia, que hace algunos eventos. También es DJ, lleva como 25 años. ¿Aquí viviendo? No, él vive en Suecia. Pero como yo tengo muchos contactos, pero él tiene la cabeza. Has encontrado el socio perfecto. Sí, exacto. Entonces, hemos hecho la primera program el año pasado y llevamos 17 equipos de 14 países del mundo. ¿17 de 14 países? China, Zimbabue, Canadá, y obviamente Suecia y Estonia y estos países donde tengo muchos contactos. Pero estuvimos muy contentos y este año hemos subido a 36. ¿36? 36 equipos, 144 jugadores y 36 profesionales. ¿Y cuál es eso? 22. 22 países. Es que hemos puesto en la semana de Youth Monsters, yo creo que nunca, no voy a decir nunca, pero es difícil conseguir los mejores jugadores para jugar en un programa así. Pero cuando ponemos el torneo en la semana de Youth Monsters, podemos conseguir jugadores del circuito de Torre de Europa. Y este año hemos tenido unos 10 jugadores con victorias del European Tour. ¿Increíble? Increíble. Sí. Entonces, estamos muy contentos con eso. Y los equipos muy contentos. Y ahora estamos trabajando para hacerlo mejor. ¿Aún más grande? No creo que vamos a hacerlo más grande, pero esperamos que podamos hacerlo mejor, como más lujo para los amateurs. Porque estos torneos, porque estos torneos no es, para mí, siempre cuando juego prohams, es siempre el profesional. Pero para mí no es, porque la persona que paga es el amateur. Y yo veo que los amateurs son muy orgullosos de jugar en estos eventos. Siempre. Y yo creo que falta eventos, falta torneos en Europa. Es que además, para el tema del programa. Yo voy a decirte algo que me contaban el otro día y que a mí también me ha pasado. Yo soy un jugador normalito, de Handicap 7, nada espectacular. Pero cuando ha habido jugadores profesionales generosos, que los hay, en ese programa, se aprende más en cuatro horas que en cuatro años dando clases. Sí. Y esos jugadores, los buenos, suelen ser generosos. Sí, es que me importa mucho para mí conseguir jugadores que tienen esta... Esa mentalidad, ¿verdad? Sí. Y esas ganas. Y este año tenemos suerte que jugadores grandes, grandes, como Jarmo Sandelin, que lleva unos, no sé, 15, 20 años en el Tor, seis trofeos, uno contra el famoso, Seve. Nada más y nada menos. Creo que en Gran Canaria o algo así, ¿no? Ni idea. Y jugando Rydecap, tenemos otros también jugadores, Joan Edforst, que ha ganado tres veces, que ha ganado tres veces, Philip Golding, Mark Mowland, pero tienen una mentalidad muy buena. Cuando entran en el TIG con los equipos, no es... Distancia y tal, yo soy el profesional, no, no, se unen a ellos. Pueden jugar su juego mientras juegan con un amateur y pueden enseñar el amateur. Y dar una sensación que el amateur se siente cómodo. Porque muchas veces cuando jugamos programas, si el profesional es un poco... un poco difícil, el amateur se siente muy incómodo. Ay, la segunda vez que lo hago mal. Es increíble. Qué torpe sois. Perdóname. No, no, no te preocupes. Volvemos ahora sobre ello. Yo solamente mencionar, nada, dos cositas muy pequeñas ahora, que son que yo tengo una empresa. ¿Tú sabes que yo tengo una empresa? Supones. Se llama Coaching Golf, que es un poco original, igual que la radio y la televisión lo pone por todas las partes. Bueno, pues nos dedicamos a temas de coaching para golfistas, pero específicamente y con más intensidad, no es solamente coaching como tal, sino coaching jugando al golf para ejecutivos, para temas personales y también para temas deportivos de otros deportes, no solamente del tema de golf. Pero si usted no juega al golf, pero nos ve, porque hay muchas personas que nos están viendo que no juegan al golf, se lo están plateando y yo se lo agradezco. Si conseguimos que vengan a este deporte, eso que hemos ganado. Tenemos una segunda marca, juego interior, que lo hacemos en el sofá de su casa si hace falta. No se preocupen, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales, Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es Necesita desarrollar su idea de negocio, aumentar sus ventas, internacionalizarse, exportar... Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Y 8. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Tercera parte del programa y yo tenía que comentarles algo. Tenía que comentarles algo. Hay un nuevo artículo mío en la revista Soy Golfista. Una revista que se distribuye por todo Colombia y que si usted quiere recibir, puede darse de alta en soygolfista.com.co y te llega tu correo electrónico. Y si quiere también, hay una revista que se distribuye en todos los campos de Colombia, física, que es Tiwan. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Que es Tiwan y que también se distribuye en Argentina. Hablando de Colombia, tú tienes una experiencia importante, interesante, y además me estás confesando que te encanta el país. Sí, primero me encanta el país, pero fue en 2009, un amigo mío que se llama Freddy Widmark que jugaba también en el Tor. Me ha llamado un día cuando estoy en Suecia diciendo que... Peter. He encontrado con un torneo antes, porque vamos a ir para jugar un torneo de Challenge Tour en Bogotá. Pero he encontrado con un torneo en Medina. Creo que la bolsa tenía 70 mil dólares o algo así. En Medina. Sí, yo ha dicho que vale. Vamos. Cuando llegamos ahí, han subido los premios a 130 mil dólares. Es el doble. Sí, y han puesto 35 mil dólares para el ganador. Y el organizador ha dicho que así no puedes hacer. Tenemos nuestras reglas, solo puedes dar esto. Y el patrocinador ha dicho que no, no, 35 para el ganador, si no, no tienes nada. Bueno, empezamos a jugar y gané el torneo. Lo ganaste. Sí, gané abierto de Antioquia y con este dinero, como es tan alto, he ganado el Tor Las Américas, el Ordo Merit. Y con este he conseguido unas invitaciones para el Nationwide y para un torneo de PGA en Puerto Rico. Y con esto jugué como medio año en Estados Unidos. Ah, sí, en Webcom. Sí. Entonces, solo por un torneo cambia todo. Es algo muy interesante para, creo que los jóvenes, solo para un torneo puede cambiar todo. Te cambia la vida en un instante, ¿no? Sí. Ganando un torneo que ni siquiera tenías pensado ir. Te llamaron de casualidad, ¿verdad? Y ahí estás. Vas y lo ganas. No, fue genial y desde este momento Colombia para mí, más Medellín, es algo orgulloso. El año, he vuelto varias veces, pero el año pasado he vuelto al campo y han cambiado un poco, pero cuando entro en el club hay un camarero. Y han pasado casi diez años, ¿no? Sí, fue genial, fue genial. Bueno, no me extraña que yo te he visto, te he visto que has estado por allí últimamente y que te gusta ir, ¿no? Sí. No, me gusta. He jugado varias veces en Bogotá, Medellín. El año pasado fue para un training camp en Cartagena de Indias. Es el sitio más bonito, ¿verdad? Sí, es muy bonito, pero a mí me gusta Medellín o estos lugares mejores. Es una ciudad preciosa, Medellín. Y también tengo ahora, tengo muchos amigos ahí que, tú sabes, cuando tienes amigos locales... Claro. Puedes ver las cosas mejores. Tú eres soltero, ¿verdad? Sí. Claro, claro, no voy a entrar en ello, no voy a entrar en ello, tranquilo. Lo entiendo, lo entiendo. Vamos a correr... No voy a dar el número de teléfono aquí tampoco. Me parece bien. Hasta ahí, hasta ahí. Bueno, a mí me agradaría también conocer la vida de una persona como tú, que se ha venido para acá desde Suecia, que ha tenido... Tú empezarías a jugar en Suecia. Es que la temporada es muy corta. Pero cortísima. Yo he trabajado allí, te lo he comentado. Sí. Una de las cosas más sorprendentes que me encontré es que llegué un 3 de diciembre por primera vez, no había estado en los países nórdicos, me subí a un coche, no había nevado, pero aquello sonaba. ¿Por qué suena? Claro, porque ya obligatoriamente, por ley, había que llevar las ruedas con los pinchos y aquella sonaba como un demonio, ¿no? Sí. Pero eso, para un jugador de golf profesional, ¿cómo te has podido hacer jugador de golf profesional, igual que lo ves el capitán de la Raider, desde Suecia? No, es que yo creo que tenemos un sistema muy bueno en Suecia, del equipo nacional, tenemos circuitos para los jóvenes, es un sistema muy bueno. Pero tenemos ahora, tenemos jugadores como Alex Noreen, Henry Stenson, y yo creo que todos han empezado en la misma manera. Han entrenado en su club, los clubes tienen como un espacio dentro de la casa club, donde pueden tirar bolas en un red o algo así. Y con, concentrados. ¿Qué edad empezaste tú a jugar? Diez. Diez años. Pero no empecé a jugar mucho, hasta que tenía 15 años por ahí. Pero estaba entrenando antes de la escuela, mientras que estoy estudiando, después, tirando bolas en esta red. En el invierno, horas y horas hoy. Entonces, no hay, no hay ningún, yo veo muchas veces ahora, gente dice que, ah, mi hijo va a ser profesional. Pero, no entrenan 3, 4 veces a la semana. Cuando yo veo un, un joven ahora, que entrena cada día, está ahí, tiene motivación. Esa gente, me, me da un poco de, orgulloso. ¿Te sientes orgulloso de cómo? Para ver a esta gente, porque tienes que entrenar muchísimo, para ser muy bueno en cualquier cosa. Tú sabes, es, no es solo golf, es, si tú estás futbolista o cualquier cosa, tienes que entrenar un montón. Y la cabeza, luego, ahora me ha marcado la regidora, que ya no marcan el tiempo, menos mal, así no me equivoco. Hablamos de la cabeza, pero yo creo que es una parte importante y a mí me gusta mucho. Pero antes menciono solo una cosa, ustedes quieren unas redes sociales profesionales. Tú y yo hemos hablado de la carencia en determinadas instituciones públicas de esas redes profesionales. Mi negocio web, mi negocio web le va a hacer las mejores redes, va a ser su mejor negocio en red. Necesitan una página web, también se la van a dar. Necesitan un anuncio en esta radio, en esta televisión, van a tenerlo. Y además le van a hacer un vídeo espectacular. Cuídense, volvemos ahora mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de FUMA 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes, o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com, el 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. No tengo parte del programa, pero de todas maneras yo te quiero liar para que vengas a otro programa pronto. Si te parece. ¿Te apetece? Claro. Muchísimas gracias. Estábamos hablando justo ahí mientras que veíamos las recomendaciones y todas las recomendaciones que tenemos, gracias a Dios, en este programa. Yo le preguntaba a Peter cuán importante es la cabeza en el juego, en todo, pero específicamente en el juego de golf. No voy a decir todo, pero yo creo que es 90%, 85%, claro que tienes que tirar la bola bueno, pero si tú vas a un turnero de golf en el mundo, tú no puedes ver en el driving range quién va a ganar. Pero si tú ves como están en la cabeza, tú vas a ver como las posibilidades de cada uno. Él va a estar ahí en el fin de semana. Es muy importante, súper importante. El jugador de golf yo creo que tiene, además de un juego solitario, vas solo, tienes que estar absolutamente concentrado. Sí, también en el golf tienes tanto tiempo para pensar, tú llevas como unas horas, cinco, cinco horas cada vuelta. Y un minuto cincuenta en los golpes, no tardas más. Exacto. Entonces tienes que... Yo siempre en mi carrera estaba un poco cabreado muchas veces, tirando palos, rompiendo palos. ¿Ah, sí? Sí, ahora estoy mucho más tranquilo. Se te nota una persona muy tranquila. Sí, pero siempre estoy muy tranquilo fuera del golf, pero cuando entro en el campo no siempre estoy tan tranquilo. Competitividad, supongo, ¿no? Sí, pero ahora, los últimos años, estoy intentando, creo que entender mi cabeza un poco. Que tienes que ser muy sincero cuando haces un fallo. Tú juegas la última vuelta en un torneo, tú estás ganando y fallas. Y no ganas. Antes creo que estabas un poco furioso y olvidando de la tema. Ahora estoy más... ¿Qué pasó? Y... Construyes una solución, ¿no? Sí, intentando ver la solución. Y en el próximo torneo, cuando juegas, estás intentando hacerlo un poco mejor. Pero la cabeza es todo en golf. ¿Para un amateur también? Creo que más para el amateur. Yo creo que sí, ¿verdad? La confianza. Hablábamos de un jugador que ambos conocemos, muy buena persona, que no voy a mencionar. La negatividad, ¿verdad? Lo que puede crear la negatividad en un juego y perder las posibilidades de ganar. Sí, pero yo creo que... Yo vi... Como yo he fallado muchos cortes en mi carrera por la negatividad, cuando tú estás justo para pasar el corte y tú estresas un poco y si tú sigues negativo en este momento, en algún momento vas a fallar y vas... no vas a pasar el corte. Mientras, si tú estás positivo, piensas en... estás concentrando en tu juego. Tú lo decías, ¿no? Te puede cambiar la vida en un momento. Con un torneo te puede cambiar la vida y puede llevarte a cualquier lado. Porque en el golf tú nunca sabes si es el próximo tiro cuando haces el hole in one. Exacto. Nunca se sabe. Nunca sabes. Nunca sabes qué pasa aquí hoy. Pero pasa muy rápido. Pasa muy rápido y es muy... A mí me gusta el juego de la cabeza. Estoy mejorando. Yo creo que... La madurez, ¿no? Yo creo que también eso es importante. Puede ser. Obvio. No, no, no creas. No todo el mundo llega a tu edad de la misma manera. Es quien todavía no se da cuenta de la importancia de la cabeza. Así que, por lo menos lo que yo he visto en jugadores profesionales. Sigo obsesionado con la técnica. Y a lo mejor se puede tener una técnica no tan perfecta, pero una convicción absoluta de que puedes ganar, ¿verdad? Sí. Yo creo que tienes... Es muy importante tener tu rutina. Tú ves a Tiger Woods. Él tiene sus cosas que cuando entra tres metros antes de la bola, está en su cosa. Su mundo, aparte, no ve nada más, ¿no? Y él tira... Él, en extensión, ellos tiran muy malos y gritan, hacen todo. Pero después, tres segundos, fuera. El próximo golpe. Bueno, entonces, no es que todos tienen que ser muy tranquilos en el campo. Pero tienes que tener la rutina cuando pasa. Eso es importante. Un consejo para un amateur. Anda, que estamos acabando. Un consejo sobre lo que tú quieras, pero del mundo del golf, que estoy seguro que te lo van a agradecer. Para un amateur, yo veo una cosa muy importante. Es el pre-shot rutina. O sea, tú tienes que concentrarte a hacer lo mismo cada vez. Intentar hacer lo mismo y tú vas a mejorar muy rápido. Simplemente con una rutina pre-golpe, ¿no? Sí. Es donde fallas 90% de los golpes. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y si tú haces... Tú tienes tu rutina, va a ser mucho, mucho mejor. No sé si esto se convertirá en una rutina. Yo te voy a pedir que nos acompañes de vez en cuando. Incluso que hagamos algún comentario. Incluso tenemos un programa por Skype que a mí me gustaría que participaras alguna vez. ¿Te apetece? Claro. Señor, ha sido un placer, Peter. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Un tipo encantador, un gran jugador. Y espero que venga muy, muy a menudo con nosotros. Señoras, señores, gracias por estar aquí. Yo voy a seguir... Pasando lo horrible con este tiempo. La playa en Guadalpín Manus. Este señor se está riendo. Marbella. Oh, qué horror. Cuídense, volvemos ya mismo. Chao, chao. Cabanillas Coaching Golf Radio. Cabanillas Golf. Un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del campo. Guadalajara, España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio, a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.